¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. El Concejal de Deportes, José María Cabañas, ha presentado el calendario de eventos deportivos para este año 2014. Este calendario comenzó a realizarse el pasado año con el objetivo de poner en conocimiento a todos los ciudadanos de los eventos deportivos que se realizan en la capital de Tierra de Barros. Cabaña ha informado que en el calendario de este año se han incluido también los eventos deportivos que realizan los centros escolares de la localidad cada año. Algunos de esos eventos son la carrera solidaria que realiza el Colegio Santo Ángel o el torneo intercentro que realizan los centros de secundaria. En el año 2013 comenzamos a presentar un calendario con el objetivo de, en un único formato, en un único documento, presentar todos los eventos deportivos de la ciudad de Almendralejo para el conocimiento de todos, para la planificación de todos. Este año continuamos y hemos incluido una serie de novedades. No solamente hemos presentado también las actividades que se desarrollan por las diferentes entidades deportivas y por la Concejalía de Deportes, sino también que hemos incluido algunos eventos que se desarrollan desde el ámbito educativo. Sabéis también que los propios colegios, institutos, organizan también algunos eventos destinados al ámbito del deporte, pero que nacen desde esa vocación educativa o también se han incluido. El Concejal de Deportes ha puntualizado que, a pesar de tener cerrada la fecha de todos los eventos, estos se encuentran sujetos a modificaciones que pueden estar provocadas por las condiciones meteorológicas. Además, Cabaña ha comentado que el calendario sigue abierto, por lo que se pueden incluir más eventos a lo largo del año. Asimismo, Cabañas ha querido destacar algunos torneos importantes que va a acoger la capital de Tierra de Barros a lo largo de este año, como son el Campeonato de Extremadura de Cross o el Campeonato de España de Fútbol Salacadete. Sí que me gustaría informaros o llamaros la atención de compromisos o de eventos que, de una manera, ya están cerrados en fechas y asegurados en las mismas. Destacar, y es conocido por todos, que en Almendralejo se van a desarrollar diferentes campeonatos autonómicos y nacionales. Entre los autonómicos y que próximamente tendremos, coinciden en el mismo fin de semana dos deportes individuales. El atletismo, que va a tener lugar el Campeonato de Extremadura de Cross-Campo a Través, que durante esta semana también haremos una presentación oficial, y el Campeonato de Extremadura por edades de natación en la piscina climatizada. Campeonatos de España, como bien sabéis también, y se os ha mandado, hay Campeonatos de España de Fútbol, sus 16 y sus 18, dos categorías, en el que, como ya dijimos la semana pasada, la sed es Almendralejo, aunque los partidos se desarrollen en ciudades cercanas. Y por último también, a lo largo del mes de junio, se desarrollará otro campeonato de España, este de categoría cadete femenino de voleibol. Dentro de ese calendario también encontramos el segundo certamen del deporte al aire libre, aventura y ocio de Almendralejo, que se realizará los días 1 y 2 de marzo en el Polideportivo Municipal Tomás de la Era. Así lo comentaba el concejal de Deportes, José María Cabañas. Hemos querido hacer también ese evento que el año pasado comenzamos, en el año 2012 se empezó a hacer, como es el certamen de las actividades del medio natural y del tiempo libre. Son, como sabéis, actividades que habitualmente no están recogidas en actividades continuas o en el ámbito normal del polideportivo, pero también, de alguna manera, durante ese fin de semana del 1 y 2 de marzo, tendrán cabida en el polideportivo municipal actividades diferentes, actividades de aventura, actividades de ocio y tiempo libre en general, en donde las personas puedan también conocer que existe una gran variedad de actividades y que en Almendralejo también hay esa demanda de actividades deportivas. Desde la Concejalía de Deportes se quiere dar cabida a todos los deportes, por lo que también se realizará una muestra de aeromodelismo en el pabellón San Roque, en el que se congregarán aficionados al aeromodelismo de toda Extremadura. Hace un mes la Asociación de Aeromodelismo de aquí de Almendralejo se puso en contacto porque ellos todos los años hacen una actividad indoor que se llama cubierto. Lo desarrollarán, lo harán en el pabellón San Roque, el domingo por la mañana, y hacen volar o hacen, a través de las ondas de los dispositivos te dirigidos, hacen volar diferentes elementos de aeromodelismo. Vienen personas de toda Extremadura a ese certamen o a ese encuentro en el que no es una competición pura y dura, sino lo que es realmente una muestra de lo que hacen habitualmente y de lo que desarrollan. ¡Gracias!